Pero de marzo para acá, abril y mayo, han subido los precios de 4.25, el precio promedio, a 4.45. 20 mil dólares. Lo que sí llama la atención, aparte de que están subiendo las ventas, están bajando el inventario. Es el tiempo. El tiempo también. Hoy en día, pues obviamente una casa tarda menos tiempo. El tiempo, el precio medio son 19 días en venderse una casa, con presión de hace unos meses, entonces quedan 30 días. O sea, ya estaban hace 40, 45 días. Hay casas ahorita que están vendiendo en una semana. Exacto. Pero este es un promedio, pero, o sea, también el efecto que hay. Y hay que recordar también que ya estamos, aunque aquí como que ahorita checó el otro día, técnicamente, técnicamente el verano no es hasta junio 21, pero pues ya. Para nosotros ya el verano aquí siempre viene siendo junio, julio y agosto. Exacto. O sea, ya nosotros hacemos nuestro propio tiempo aquí en Las Vegas. Y cuando algunas personas empezaban a ver la luz, allá en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, decían, ya los precios están bajando, pues te muestro que Nel Pastel. Ahí les va, ahí les va. Desde enero para acá, bueno, hubo una línea plana de enero a marzo, pero de marzo para acá, abril y mayo, han subido los precios de 4.25, el precio promedio, a 4.45. Veinte mil dolaritos. Veinte mil dólares ha subido el precio promedio en los últimos dos meses. Sí. Dos meses. Y eso es que apenas va a empezar el verano, porque por lo general en el verano es cuando ya estuve un poco más. Exacto. Recuerden, al fin del año, principio del año, estuvimos analizando varias organizaciones que estaban dando algunos pronósticos en referente a los precios para fin de año. Uno decían menos 5%, otro decían 5%. Hoy se ve más factible el 5% de incremento, y puede que más, dependiendo que pasen estos siguientes meses. Porque depende mucho, porque para allá va. Exactamente, pero ahorita en el verano, pero estamos hablando hasta el final del mes, perdón del año, porque recuerda que por lo general lo que es octubre, septiembre, noviembre, diciembre, de nuevo vuelve a cambiar el mercado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sí se está mirando un poco más y más donde están teniendo complicaciones de personas y de otras propiedades, porque así como están entrando, están saliendo. Entonces, también se están mirando más y más que personas ya quieren, ahora sí como que despertaron, como dijiste tú, ¿no? Ya quieren comprar, pero, y más ahorita que en el tiempo del verano se hace un poco ocupado eso de bienes y raíces, hay clientes que han estado batallando ahorita en encontrar propiedades. Y más porque hay que ser honestos, con eso que acabas de mostrar, igual que el precio está subiendo, hay personas que quieren igual todavía encontrar propiedades en 300, 280, 290, y es complicado en este momento, ¿no? Es muy complicado. Hoy en día encontrar una casa menos de 300,000 es complicado. Yo lo todavía chequé, tenemos un cliente, y busqué casas menos de 250, porque era lo que estaba él buscando. Exacto. Había ocho casas, pero todas, todas, todas eran, o casas que se quemaron, casas destruidas, que solamente aceptaban efectivo, entonces no se podía, ya ahorita pues está buscando un precio más alto, pero también igual es limitado, no es mucho. Casas menos de 300,000 es complicado. Casas entre 300,000 y 400,000 es muy peleado, es muy peleado, ya me ha tocado, ahorita pusimos una oferta con un cliente, donde están ofreciendo 3,000 dólares arriba del precio del evalúo, porque ya hay ofertas múltiples. Entonces, ya otra vez, uno habla a un agente, y si yo le pregunto, hola, ¿tienes ofertas? Y es como un insulto. Entonces, ya ni siquiera la pregunta es, ¿tienes ofertas? Ok, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas ofertas tienes? Ajá. Ayer, el otro día le estábamos haciendo burla a Manny, Manny Rodríguez, una agente también que está en el poder conmigo, y llegó tarde a una junta, y dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que fui a agarrar un listing, y le dije, ¿cuántas ofertas tienes? Y dije, pues ya vengo, y yo, pues así funciona bien. Entonces, este, sí, sí, hoy es más complicado, hay más competencia, entonces hay que poner atención a eso, ¿no? La compra de una casa que fue el año pasado, ¿es posible que ya aumentó su plusvalía? Probablemente, bueno, depende de cuándo, por ejemplo, si la compraste, es más, aquí te voy a decir, si la compraste como en mayo, estás como que más o menos igual, probablemente, si la compraste como en noviembre, diciembre, pues puede que sí un poquito, pero no te voy a decir que hay mucho. No, y no lo es suficiente para que hagas nada, la verdad, porque si quieres refinanciar, el máximo que puedes refinanciar es el 80%, o sea que los números no te van a dar, y si quieres vender, pues igual tienes que pagar las comisiones a los agentes de bienes y raíces, y puede que salgas así nomás como que, sí, de paisazo, al ras, al ras.